¡Hola Playmo amigos! Bienvenido a su canal Playmo Shop, yo soy Aldo. En esta ocasión haremos el unboxing y el review del set 70519 que es el café ecuestre de Playmobil. ¡Y aquí lo tenemos! Es parte de la serie Country que usualmente tienen que ver con espacios al aire libre, ranchos o granjas o actividades secuestres. Ahora, ¡vamos a abrirlo! Lo primero que tenemos es el manual, las calcas y algunos accesorios pequeños como platos, además como partes de una valla. Tenemos una bolsita con accesorios pequeños, todo parece ser como parte de la cafetería. Tenemos otra bolsita con piezas de madera como para formar o armar la cafetería. El techo Ok, accesorios medianos como son sillas y letreros En esta bolsita vienen los personajes, un potrillo, tal vez es un pony y una sombrilla. Ok, en esta bolsita viene un potrillo pequeño, yo lo veo muy pequeño y accesorios medianos y pequeños. Y en la última bolsita tenemos la mesa. Y eso es todo, el año de lanzamiento de este set fue en el 2021 y consta de 77 piezas, las cuales son, entre varias cosas, un área de descanso, varios animales y algunos personajes, todos con la temática de Country. Ahora, ¡vamos a armarlo! ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es el arco? Gracias por ver el video. 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 Un pony y su cría, una sombrilla, una reja y bastantes accesorios que tienen que ver con comida o como con descanso. El primer personaje del que hablaremos es de la chica de equitación. El segundo personaje del que hablaremos es de la vendedora de la tienda. Esta vendedora trae pantalón color azul oscuro, parece ser un pantalón de mezclilla, una camisa color blanco a rayas. Las rayas son color rojo y verde. Estas rayas también están en las mangas aunque no por detrás. Y trae puesto un mandil rojo, este mandil es sobrepuesto, si se lo puede quitar y poner. Ella es rubia y tiene la cara clásica de Playmobil, aunque no tiene pestañitas, solo tiene chapitas. Como accesorios principal, bueno, pues ella es la vendedora. Tiene básicamente todo a su disposición para estar vendiendo. Pero en la caja nos sugiere que trae una rebanada de pastel como en un cuchillo para pastel. Lo cual es porque trae el set un pastelito y ella acaba de cortar un pedazo. El siguiente personaje del que hablaremos es de la niña. Esta niña trae una playerita color azul con un caballito dibujado color rosa en la playera. Trae detalles blancos en el cuello, en las mangas y al final de la playera. Tiene un pantalón cafecito y unas botas pequeñas color amarillo. Además de que trae un casco de quitación color rosa. Esta niña trae el pelo moderno de Playmobil. Este pelo a veces lo traen niños y a veces lo traen niñas. Y tiene la cara clásica de niño de Playmobil. Como accesorio principal, en la caja nos sugiere que ella trae como una especie de alimento para los caballos o para los ponis. En este caso es este tipo de ramo. Lo utilizan varios sets como ramo. Pero trae alimento de caballo. Tiene forma como de herraduras chiquitas. Realmente no sé qué sea lo que le están dando de comer. Pero bueno, según la caja es el alimento para los caballos. Ahora hablaremos de los animales. El primer animal es un pony. Este pony es de tamaño regular de los ponis. Sin embargo, es de los ponis más modernos. Todos tal vez recuerden cómo son los ponis antiguos. Este ya tiene detalles en las patas. Tiene una pata levantada. Tiene los ojos y la cara en general. La cabeza, el hocico y todo. Más como un caballo real. En general es un pony color gris. Con un cabello gris un poco más oscuro. Y tiene detalles de manchas grises oscuro y blanco. Es un caballo completamente moteado. Tiene las patitas negras, eso sí. O gris muy oscuro. Y trae una rienda que tiene el bozal color rosa y la rienda color negro. Este tipo de caballos no necesitan sillas. Los niños se pueden montar en ellos así. Además, trae su pequeña cría. No sé si las crías de los ponis se les denomine potrillos también. Sería el potrillo del pony. Como pueden ver es sumamente pequeño. Yo nunca había visto una cría de pony en Playmobil. Y es mucho muy chiquito. Si se fijan es más chiquito que la niña. Es color gris completamente. Tiene la crin y la cola. O el cabello y la cola. Color negro y los ojos negros también. Tiene la capacidad de subir y bajar la cabeza como los demás caballos. Solo es muy chiquito. Ahora hablaremos de los accesorios. Comenzando por la sombrilla. Como este es un área como de descanso para después de entrenar o entre entrenamientos. Trae muchos accesorios que tienen que ver con descansar o tratar de cubrirte del sol. En este caso trae una sombrilla. Esta sombrilla tiene detalles de equitación como son los caballitos y unos colores como rojo con amarillito. En este caso no son calcas. Viene impreso ya sobre la sombrilla. Entonces no se los puedes quitar. Así viene. También tiene un letrero donde están los precios de las bebidas y los alimentos del café. El café solo se llama café pero tiene un pony. Entonces se lo conoce como el café pony o café ecuestre. Tiene también una cubeta con agua como para darle de tomar a los animales. Trae una valla. Una sola. Esta suele venir en los sets como para representar fondo dentro de los sets. Lo pones atrás y te da la impresión de que es un set más inmersivo. Ahora vamos a hablar del área de comida. Comenzando porque es una mesa grande color verde la cual tiene cuatro sillas color verde. Estas sillas son plegables todas. Como pueden ver se pueden armar y desarmar. En este caso nosotros pusimos un poco de alimento para el caballo por si alguien está dando de comer. Tenemos cuatro tazas color azul. Otra de las bebidas como la que trae la jinete. Y un pastelillo que es café por abajo y con betún blanco. Ahora hablaremos de la pieza más importante que es el puesto de la cafetería. Este es un puesto bastante grande. No es la primera vez que sale en Playmobil. Ya algunos puestos han salido y suelen ser reediciones de un similar o sea del mismo. Como puede ser el puesto medieval o los victorianos. En este caso el puesto es completamente de plástico. Antiguamente se manejaba que la parte de arriba era como de una telita. Pero también con el año se ensuciaba mucho o se rompía. Entonces yo creo que por eso ya optaron por hacer todo de plástico. El puesto es de madera con el techo blanco. Tiene el letrero que dice solo café en la parte de arriba. Y a los dos lados tienen dos letreros que son desprendibles. En uno podemos ver que hay como una promoción de bebida con comida. Y en el otro tenemos el letrero de que venden también comida para los caballos. Y está un caballo muy feliz. Tal vez demasiado feliz. Dentro del puesto tenemos varios accesorios pequeños que son una cafetera. La caja de registradora la cual tiene dinero aunque es impreso. Una especie de tarta o pie. Parece ser como de cereza. Un pastel rosa. Este podría ser de fresa. Que es del pastel del cual la vendedora cortó un pedazo. Y trae una charolita con varios pastelillos. Los cuales son unas donas de colores. Y un pastelito café con el betún rosa. Y este es el set. El set tiene todo lo necesario para una experiencia de descanso en el exterior. Y combina perfectamente para sets que tienen que ver con ya sea con granjas o con caballos. Porque tiene varios elementos que tienen que ver con caballos. También con ranchos. El set no es único para este tipo de series. Si no también te puede servir por ejemplo para un jardín o un parque dentro de la ciudad. O bien alguna colección en la cual alguna familia tenga que viajar. Y puede llegar a hacer alguna parada en el camino. En carretera o en algún pueblito. Este set funciona bien para ese tipo de historias. Este otro set de figuras los puedes encontrar en nuestra página web que es www.playmoshop.mx Síguenos en nuestras redes sociales como Playmoshop si quieres descubrir todo lo que tenemos para ti. Recuerda que hacemos envíos a todo México. Playmoh amigos, si nos faltó decir algo de este set por favor déjamelo en los comentarios. O si te interesaría saber o ver el unboxing de algún otro set también háganmelo saber. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!